Sí, podríamos titularlo de esa manera, ¿por qué? Porque ayer se conmemoró 37 años del golpe de 1976, el golpe de genocidio, el golpe más sangriento en la historia de Argentina y sin lugar a dudas tendría que haber sido la noticia más importante para todos los medios, pero no fue así, digamos. ¿Por qué? Porque cuando uno analizó ayer en los diarios tanto La Nación como Clarín, resultó llamativo el escaso lugar que se le daba a esta noticia. Clarín, ahí vemos la tapa, obviamente la noticia no figuraba en tapa de estos 37 años del golpe, y apenas su nota, había solo una nota referida al aniversario del golpe democrático que señalaba más que nada la interna entre la izquierda y agrupaciones kirchneristas por adueñarse de la Plaza de Mayo. Eso no fue todo. Si uno revisaba el diario La Nación del día de ayer, directamente no había una sola mención al aniversario del golpe de Estado de 1976. Llama la atención por varios motivos. Primero, porque estamos en un momento democrático, recordemos que es el momento de mayor cantidad de años de democracia en la Argentina, que tanto La Nación como Clarín suelen hacer pie, hincapié en un punto, en la democracia, en la importancia de las instituciones, y resulta llamativo que una jornada tan dolorosa para el pueblo argentino no haya habido en el diario La Nación ni una mención, escúchenme, ni una mención. Y en el diario Clarín apenas una nota que lejos de hacer foco en aquellos años de lo que había ocurrido para que las nuevas generaciones también estén al tanto, lo que hacía era política porque básicamente ensuciaba en un punto la jornada de aniversario con las internas entre la izquierda y algunas agrupaciones kirchneristas de quien eran los dueños de la plaza. A ver, Eva, en La Nación no hubo... No hubo una mención. Nada. Nada. No hubo una mención. Una columna, no hubo nada. Nada. Y esto llama la atención totalmente porque cuando, por ejemplo, hace poco falleció Martínez de Hoz, el ex ministro de Economía, de la dictadura militar, La Nación le dedicó varias páginas, incluso hasta encubriendo la figura y la importancia que tuvo el ex ministro de Economía dentro del plan sistemático de tortura y desaparición. Pero más allá de intereses, disculpame, de intereses que puede haber con respecto a este tema, periodísticamente es un hecho que hay que cubrir. Exactamente. Yo creo que hay que leer la ausencia del título, de la nota, de la columna. Digo, es una editorial, absolutamente una editorial, una toma de posición, sesgar de este modo la realidad y negar la historia. Digo, es una editorial, hay que leer en la ausencia, me parece. Siempre decimos que el periodismo editorializa por acción o por omisión. Totalmente. En el caso de La Nación de ayer quedó muy claramente expuesto que lo que está tratando de hacer es olvidar el pasado. Y sabemos que es muy importante recordar el pasado para poder disfrutar y seguir manteniendo vigente esta democracia.